En una verdadera tortura, se convirtió la audiencia de Alondra y su mamá Dorotea en los Reyes, Michoacán. La niña de apenas 12 años estuvo encerrada en una calurosa oficina con otros 10 adultos, entre ellos la juez, por más de 25 horas en dos días cuyo único propósito era el reencuentro con su madre después de 8 años. Genial, genial, la mejor respuesta, química instantánea, no se pudo evitar sentir el impulso de correr los brazos de la otra pidiendo con los ojos la autorización de la juez o sin saber qué hacer. Pero el abrazo no ha sido posible. La jueza aplazó la audiencia hasta que lleguen los resultados de las pruebas de ADN que se les practicaron apenas el martes por la noche. No hay nada definido todavía, para mí es un triunfo temporal, por unos días temporal, pero estoy segura, mi corazón me lo dice y Dios me deja saber que me voy con mi hija de la mano. La abuela de Alondra, una señora de 80 años de edad, no resistió el suplicio de las interminables declaraciones y trámites innecesarios y pidió para médicos porque se sentía mal. Cansancio, la señora está enferma, está enferma de corazón, es muchas horas, fue ayer todo el día, ella está cansada. La juez Cintia Mercado, se está cuidando de no volver a cometer el bochornoso episodio. En el caso de la otra Alondra, rechazó el pedido de las pruebas de ADN, pero ahora sí permitió este procedimiento. Aunque los familiares le pidieron que no necesitaban la prueba, ella no quiere arriesgarse. Ellos no están de acuerdo en que se lleve a cabo una prueba del ADN, sin embargo, la fiscal adscrita lo solicitó para el efecto de que se tuviera certeza. Pero en cuanto a la identidad de la menor, está establecida por el reconocimiento que están haciendo. Informa Paracuasar TV, Eliseo Caballero Ramírez.